La historia de una u otra manera está escrita por los hombres, ¿verdad? Entonces está supeditada a la forma de ver de quien está contando la historia. Es decir que de una u otra manera no tenemos una realidad concreta sobre lo que nos dice la historia. Dice un poeta historiador uruguayo, Eduardo Galeano, dice que la historia la han escrito los religiosos primero, los hombres, porque no es una historia contada por mujeres. De pronto si uno la contara a las mujeres sería diferente, ¿verdad? Tenemos otra realidad, otro punto de vista.